hola buenos días bueno hoy voy a hablar con con estela de algún sitio bonito sobre un tema que que da mucho miedo a la familia a la hora de viajar que siempre piensan que van a viajar hasta que los niños sean adolescentes o sea hablamos de la adolescencia así que vamos a ver si se une estela yo pido perdón por mi voz de la mañana y de que además creo que estoy medio mala hola pero mira que madrugadores como hay gente aquí estoy quedando sorprendida a ver espera espérate estoy por aquí a ver cómo no tiene la vuelta a la cámara estoy del otro lado ya estoy aquí apareció todo que guay que no me acordaba que estabas en una autocaravana estamos de camper a camper tía estoy aquí llamada y no tengo mucha luz estoy aquí sí el juego de las luces es complicado yo porque ya está saliendo el sol entonces me entra la luz por aquí cómo estás bueno muy bien muy bien digo yo digo buenos días digo digo es una máquina digo porque súper temprano lanzarte ahí a hacer la entrevista o sea las preguntas y todo digo guau sin y sin hablar con nadie y se las historias sabes que digo a ver qué voz me sale y me salió y un medio gallo pero digo pues no da igual no 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 pero mira estás tan estupenda a mí me pillas a esas horas y no y no y no doy tres palabras seguidas y el ánimo estaría así fatal es que tú sabes que hay personas que son más de mañana y personas más de noche no yo soy de mañana a mí me encantaría mañana pero el sueño me vence soy una mezcla claro sí bueno pues y dónde están los chicos están todos ahí dentro contigo y aquí estamos todos detrás justo detrás del móvil tengo ahora a nicolás hola hola qué guay cómo están y juan alberto también estaba está por ahí dentro qué guay yo bueno en algún día yo te lo dije le escogeré a violeta y a nico para para hablar con ellos también llegará 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 el día igual se lo hace sin persona ah pues sí también claro bueno vamos a empezar yo tengo aquí una ristra de preguntas que que en verdad me cuesta me ha costado prepararlas porque porque son miedos que yo no tengo pero sí son miedos que me llegan también de la gente entonces bueno vamos a hablar de ello para ver yo creo que entre entre tú y la experiencia que puedo tener yo podemos solventar o hablar de cómo lo llevas tú y de las experiencias que tengamos pero primero vamos a presentarte un poco estela cuéntanos un poquito cuáles son los miembros de la familia aunque ya los has nombrado y me gustaría también saber las edades de violeta y de nico pues mira nicolás somos cuatro familia de cuatro bueno ahora perdona que no se me olvide ahora somos familia de seis que tenemos a los dos chihuahuas benditos han llegado ellos y bueno tenemos a nicolás que es el mayor de acaba de cumplir hace nada 14 años y violeta con sus 11 años este verano cumplirá los 12 y nada y aquí estamos nosotros un poco la última vez que me preguntaron y cuál es vuestro proyecto digo mira qué proyectos al final es vivir no o sea vivir la vida y cada uno de la mejor manera que podemos y viajando sobre todo viajando nosotros ahora nuestro estilo de vida o filosofía era vivir en movimiento no y así llevamos ya llevamos casi tres años ya unos añitos ya mareando para arriba y para abajo qué guay bueno más o menos a ver te voy a voy a empezar a preguntar vamos a ir recorriendo un poco de todo lo que han hecho yo creo que va a ayudar también para entender pues cómo os organizáis o cómo ha sido lo que han planeado las expectativas como equipo o bueno como lo hagan ustedes no entonces primero realmente ustedes salieron hace tres años pero hasta entonces violeta y nicolás iban a un colegio los dos estaban escolarizados normal y corriente desde que les tocó la edad empezaron en infantil primaria y así hasta que dijimos de irnos y con escolarizados en colegio en un colegio público normal sí 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 bueno en este caso era concertado pero sí dentro de dentro de una programación normal vale y entonces claro ustedes deciden emprender este estilo de vida entonces la primera pregunta es los niños ante ese plan que no sé cómo lo plantean cómo se lo plantean no en plan de mira que nos vamos a ir a viajar es un tiempo porque es muy diferente si alguien te dice nos vamos un año o algo que sabes que es limitado aunque sean dos pero sabes que bueno es un tiempo y vuelve no sé cuál fue la propuesta cómo la recibieron ellos si querían irse si querían quedarse eso cómo fue bueno yo digo espérate que voy poco a poco a lo mejor me preguntas yo digo me tengo que remontar a todo de ese tiempo se ha pasado muchas cosas pero si poco a poco me va viniendo la pues mira cuando decidimos a ver espera que tengo a nicolas detrás con un viaje cuando decidimos llevar este ritmo de vida a ver no fue de la mañana a la noche esto yo siempre lo digo esto es un proceso nos llevó mucho tiempo de organizar nuestras cabezas o amueblar las si está mejor dicho estaban amuebladas tuvimos que desamueblar las no porque la organización de nuestras vidas ya no encajaba en el estilo de vida que nosotros ya estábamos adquiriendo entonces el colegio pues no no entraba dentro de no entraba nada ni el colegio ni los trabajos no entraba nada entonces nos costó mucho nos costó mucho tomar la decisión de los colegios porque teníamos miedos y bueno siguen estando seguimos teniendo miedos porque quieras que no estamos muy socializados y muy nuestras mentes todavía por mucho que llevemos otro estilo de vida ahora nuestras mentes han sido muchos años los que hemos estado bien corsetados no de una manera y todavía yo tengo mis miedos ya no tan exagerados como los tenía al principio ahora me da mucho más igual algunas cosas pero tienen una edad y cada vez diría que he dejado de tener miedos para empezar a tener unos empiezan a venir a ese me explico no sé si me estoy explicando bien cuando lo dejamos tenía miedos muchos durante este tiempo se me fueron no del todo pero se aflacaron bastante y ahora estoy empezando a tener otros pequeños miedos voy a decir pequeños porque todavía son pequeños en cuanto al tema de educación y pero cuando dijimos de hacerlo nos costó bastante mucho y poco a poco en cuanto vimos que la vida seguía adelante sin ir a los colegios o sin la organización escolar nos dimos cuenta de que de que no pasaba nada de que se podía hacer de que podíamos llevar el ritmo perfectamente de que saldríamos adelante no nosotros sino ellos porque en este caso nosotros se puede decir que ya hemos salido adelante no pero por ellos poco a poco se nos fue la cosa aplacando y lo fuimos llevando súper bien no sé si es que sabes qué pasa he querido contestar de muchas cosas de golpe y no sé si me he hecho un lío bueno yo respecto a los miedos es normal que uno va conquistando esas zonas en las que tiene unos miedos y van a venir siempre otros miedos siempre lo nuevo lo desconocido nos va a asustar es iluso pensar que nunca más vamos a tener miedo y más cuando tienes hijos de atrás de otro yo creo vale la pregunta realmente que quiero saber es era la respuesta de nicolás y violeta sabes en él o escobar juntos en todo el proceso no querían los amigos o eso ellos eran más pequeños entonces no se daban tanta cuenta no se van tanta cuenta nicolás más tranquilo él estaba contento cuando dijimos no vamos a inglaterra él estaba la verdad que estaban contentos los dos pero violeta así que no la llevamos un poco más a rastras así que desde el primer día siempre dijo pero mis amigos mis amigas mis amigas y eso que era chiquitita mis amigas mis amigas a ella le costó más pero bueno como ella tiene un carácter así muy abierto muy muy despierta dijimos eso es ahora pero luego enseguida se le va a pasar y va a ir todo bien que no fue el caso no fuimos a inglaterra nicolás adaptó muy bien no tuvo ningún problema en haber dejado su colegio y tener distancia con sus amigos y le fue muy bien y a violeta no le fue tan bien al principio lo pasó bastante mal pero cuando dijimos de irnos si hubo consenso todos estaban muy contentos porque nicolás y betta están acostumbrados desde muy chiquititos como digo yo han nacido dentro de una autocaravana entonces para ellos eran pues viajar vámonos a viajar y vamos a seguir el ritmo que hemos llevado hasta ahora no no había para ellos era algo normal estaba no pasaba nada pero no es lo mismo que tú estás acostumbrado a viajar y siempre volver a esa cajita que irte y no saber si vas a volver a esa cajita que conoces a ver con su familiar se fue pero tuvo y su cosa de mis amigos vital que es normal que yo quería saber de cómo habían respondido y que también creo que tiene que ver con las personalidades de cada uno que bueno en este caso cada uno fue de una manera entonces si la siguiente pregunta que tengo es eso que ustedes se van a inglaterra y se matriculan en un colegio público de allí no donde pasan un año y que esto entiendo que fue planeado o fue por la pandemia o sea fueron y la idea era como lo queríamos viajar la idea era empezar en inglaterra por el tema del inglés dijimos bueno pues si queremos viajar y queremos que ellos se relacionen con otros niños y que aprendan de otras culturas pues el idioma lo tienen que conocer porque al final el inglés donde vaya se habla inglés la mayoría de en la mayoría de sitios entonces nos veíamos como forzados a empezar el camino en inglaterra había que había que hacerlo a lo mejor era para mí yo no quería yo decía no porque me está frenando no empezar mi ruta me la está frenando y no quiero y mi marido decía no no da igual la ruta hay que empezar la por inglaterra porque hace falta que estos niños aprendan inglés bueno y nosotros y nada y al final nos fuimos a inglaterra la idea era hacer un curso sólo un curso e irnos con el inglés que yo estuviera y con lo que fuéramos machacando pues sacaríamos el idioma adelante pero claro pero viene entonces la pandemia y nosotros dijimos pues si ahora que con la pandemia o sea ya no podíamos movernos o sea ya ya teníamos que seguir allí bueno nosotros siempre decimos que aprovechamos la esa desgracia no para para seguir con el inglés seguir nosotros con trabajos hacer algo de dinero yo me formé en otras cosas dije bueno ya que estamos aquí pues vamos a aprovechar el tiempo con todo lo que se pueda no y entonces al final eso pasó a hacer año y medio o más o menos año y medio a meses arriba meses abajo porque si me hago un río no llevo las cuentas pero fue así me yo creo que en esa época focándoles empecé a seguir y me encantaba porque juana le estaba trabajando con caballos o algo así no sé todo lo que hacían era como que guay sabes porque era con niños más grandes es como yo intento ver cómo será nosotros en unos años y entonces era como ver no mi futuro pero sabes como alguna familia haciéndolo española sabes porque bueno y en cuanto a lo de hilaterra el idioma pues yo te entiendo súper bien esa porque para mí también muchas veces he pensado tenemos que ir a algún lugar y en su islaterra ojos esa escocia irlanda para el idioma también para mis hijos pero siempre me pasa lo mismo es como me va a frenar eso ir a otros sitios que yo quiero y y tal pero ahora sí que lo estamos planeando porque nosotros como si que vamos como de donde hay otras familias world schoolers internacionales aunque van aprendiendo sabes realmente ellos entienden pero digo tenemos que ir con un poco de intención porque al final esto es poner intención en un viaje en por qué y para qué y ustedes lo tuvieron muy claro y y luego pues le fue muy bien porque ahora los chicos hablan súper guay y entienden muy bien porque yo les he escuchado hablar y y o sea que cumplió su función ese ese año y medio que al final puede parecer ay pues son yo que sea seis meses o un año pero luego se pasa nada y y luego lo que has ganado sabes de esa lengua para nosotros en este caso es muy importante porque muchas veces la gente dice para viajar no se necesita idioma pero para vivir viajando cuando buscamos de esto que vamos a hablar en toda la charla que es esa sensación de pertenencia y de y de encontrar gente afín al final la lengua común para las familias internacionales es el inglés sabes aunque vayas al norte de tailandia y no hablen inglés y tal pero ese es como tu viaje dentro del viaje no bueno cuando cuando nicolás siempre eran pequeños que no sabían inglés bueno no nos llamaba la atención nos daba un poco igual porque donde fuéramos se sabían relacionar eran pequeños y el idioma de los pequeños si el de los mayores también con los símbolos y todo no y los gestos pero no los niños pequeños se saben relacionar muy bien aunque cada uno hable un idioma da igual siempre conexiones pero cuando tienes niños más mayores y quieres que no solamente que se relacionen sino que quieres que se empapen que chupen y que haya una inversión cultural necesitas sí o sí que el niño sepa inglés el inglés o bueno por lo menos bajo mi opinión para mí es muy necesario muy necesario porque ya no solamente para el desarrollo en su futuro sino para en el día a día del viaje hemos estado en montones de sitios donde todos sus amigos hablaban inglés daba igual que el niño fuera francés que el niño fuera tan sano daba igual el niño hablaba inglés y ellos han podido tener sus amistades si no hubiera sido por el inglés bueno pues sí pues a lo mejor también se hubiera pero no igual no hubieran conectado yo creo que no hubieran conectado y de la misma manera yo creo otro punto a favor de esto que me acabo de acordar y lo quiero mencionar es que para mí por ejemplo conociendo el inglés bien te abren muchos caminos y puertas diferentes a nivel educativo si vas a vivir viajando porque ya puedes optar a millones de cursos y clases que hay online que en español no hay tanto ahora están saliendo más pero yo lo pienso en la si mi hijo quiere hacer lo que sea y sabes que se te abre al mundo entero básicamente sabes las oportunidades y otros estudios que a lo mejor en español ni siquiera existen entonces ese también para mí es como un punto eso que quería mencionar que es importante bueno vamos a seguir entonces salieron y se fueron directamente a Inglaterra y luego a ver a lo mejor no me dejo alguno pero me suena estuvieron en Marruecos en no sé si lo digo en orden Turquía Tanzania México y Estados Unidos Rumanía me acabo de acordar de Rumanía yo ya llevo un poco despistada también sabes porque hemos pasado a los sitios no es que hayamos ido a muchos sitios pero mucho tiempo en los sitios y entonces yo a ver me paro a pensar yo digo qué países hubo entre este y el otro estuvimos aquí primero o estuvimos después me hago un poco de lío yo también sabes yo digo y claro y ya mezclo con los viajes anteriores a Inglaterra y yo digo aquí estuvimos o no estuvimos cuando hemos estado allí llevamos unos líos Nicolás y nos lo dicen también Nicolás dice pero aquí hemos estado o no hemos estado digo madre mía no nos aclaramos aquí ninguno al final a lo mejor tendrían que llevar un pequeño libro de bitácora un cuaderno de bitácora para apuntar la secuencia viajera la foto me voy a las fotos y enseguida lo tengo claro el orden fue fuimos a Marruecos que ya hemos ido un montón de veces y la idea de empezar por Marruecos otra vez era por el tema de la pandemia porque claro hemos hecho un viaje a trompicones la idea al principio sí tuvimos una idea clara yo siempre quise ir a dirección india pero con el tema de la pandemia todo eso se fue al garete y dijimos bueno dónde podemos ir a un sitio donde nosotros nos sintamos cómodos donde nos dejen entrar sobre todo y sea un país que para nosotros nos aporte y económicamente que estuviera bien de precio también y era sin duda para nosotros nuestro país por excelencia en Marruecos ya estemos de viaje ya estemos en casa donde sea y fuimos a Marruecos un poco a refugiarnos a estar tranquilos a sentirnos cómodos a comer bien mientras que iba pasando la pandemia y había rodaje porque pues eso había mucha incertidumbre mucho miedo mucho tal y dijimos Marruecos no era el plan no era la idea pero bueno nosotros al fin lo que queríamos era movernos estar en movimiento y salir de nuestra zona de confort entonces dijimos pues empezamos por aquí da igual ya está un destino tenía que ser este no gusta y y de Marruecos fue a Tanzania pues que no me acuerdo ahora no en serio es lo de menos es lo de menos en verdad aquí yo lo que voy luego es por ejemplo cuál es el periodo de tiempo más largo que habéis estado en un sitio o cuál es el vuestro el tiempo ideal que les gusta estar en un lugar esa es la pregunta un poco depende porque nos cansamos nos cansamos de mucho tiempo en el mismo lugar nos cansamos nos gusta estar mucho tiempo porque es cuando pues eso cuando absorbemos cuando empiezan a surgir empiezas a conocer la gente y demás pero reconozco que nos cansamos por ejemplo ahora hemos estado un mes en San Cristóbal de las Casas en México y ya teníamos ganas de irnos del sitio porque para seguir viajando y demás pero por otra parte yo ya no me quería ir no sé cómo explicarlo me sentía muy cómodo era una ciudad muy bonita estaba con hemos conocido un montón de familias hemos compartido muchísimo con ellas e irme era como y y Violeta por ejemplo me decía no me quiero ir ¿ahora? ahora bien que digo que en San Cristóbal de las Casas que fue un mes ya a última hora ya nos apetecía irnos pero por otra parte como que nos apetecía pasar un tiempo más porque estábamos muy tranquilos en una ciudad súper bonita Violeta no se quería ir tampoco Nicolás estaba cómodo también y pero claro es un viaje también en el que pues eso buscamos cambios y mucho más tiempo tampoco no podía ser no necesitábamos cambiar pero más o menos aproximadamente estamos unos tres meses dos o tres meses más o menos dos o tres meses sí nosotros para nosotros como idealmente siempre es eso como tres cuatro pero es verdad como que a los dos ya estamos listos o sea ya estamos bien súper cómodos ¿sabes? y luego ya lo que te queda de tal es como ya como más vivir en el sitio ¿sabes? como que son dos meses de aterrizar de llegar de conocer de eso de llegar y luego pero mira entonces pero no se querían ir Violeta y Nicolás ¿y cómo toman esa decisión? o sea porque tú dices nosotros queremos por eso es nosotros o eres tú y Juana o sea quiere decir ¿cómo funciona el equipo? te diría que directamente yo me encanta vale yo ya está yo soy un poco yo soy la más inquieta soy un poco la más inquieta y soy la que más busca el Juan Alberto le pasa igual a él cuando encuentra un sitio en el que está cómodo pues se relaja y como viajar de esta manera es muy cansado porque es muy cansado tienes que los desplazamientos buscar alojamientos y luego también pues eso van mirando van mirando tú tienes unos baremos de búsquedas entonces cuesta mucho cuesta mucho y eso cansa te agota hay veces que te deja y cuando encuentras un sitio en el que estás bien pues es como que a él le pasa nos quedamos aquí nos quedamos aquí no me lo dice pero como que hace fuerza para atrás ¿sabes? y yo empujo para adelante y él para atrás y aunque no nos lo digamos a lo mejor directamente ya es la actitud ante el buscar o quedarte parado el estar más pasivo pero háblame de los niños ellos que o sea al final hacen como que una especie de consenso buscan que lo entiendan y se vayan por las buenas o los arrastran depende el sitio la ciudad o el país depende en San Cristóbal de las Casas por ejemplo que es el sitio más reciente de ahora como tenían sus actividades y los apuntamos a un montón de extraescolares estaban felices felices una cosa que querían quedarse y nos quedamos todo ese mes por ellos que luego durante el mes empezamos a a florecer mucho 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 sí también pasó pero nos quedamos por ellos no fue por mí yo a lo mejor voy me quedo una semana y ya me quiero ir pero claro habían familias allí que queríamos estar como Lidia ¿no? de Follow the Sun o Marta ¿no? de Los Mundos más otras familias que llegaron luego que conocimos que fue alucinante estar con todos ellos entonces pero eso no fue al principio yo al principio digo una semana y nos vamos por eso digo que luego empezamos a florecer pero ellos querían parar y esto lo hablan quiero decir en plan tú dices pasa una semana oye nos vamos a ir oye que yo me quiero quedar bueno pues como que llegan al acuerdo de decir venga largamos unas semanas más aquí eso lo hablan por ejemplo en San Cristóbal de las Casas llegamos sin ningún tipo de planes absolutamente de nada llegamos y durante los tres primeros días fue buscar alojamientos en esa marcha de búsqueda nos iban cayendo en el camino los carteles como digo yo un cartel academia de música ostras Nicolás pues si tú tocas el ukelele eres autodidacta que te parece entramos a preguntar a ver si así mejoras la técnica y tal con un profesor que te ayude eso sin pensamiento ninguno sin ninguna organización venga vamos a entrar entramos dentro conocemos al profesor el profesor tiene algo que nos Dios nos encanta y cuánto cuestan las clases ah pues genial nos va muy bien pues nos lo pensamos Nicolás pues si es genial Violeta oye y tenéis canto yo puedo cantar y el profesor le dice si claro también doy clases de canto ostras que guay pues vamos apuntándolo me cojo tu teléfono y en unas horas o mañana te contesto si venimos o no venimos así se queda seguimos buscando hoteles o sea hoteles no alojamientos y nos encontramos con un centro social un centro cultural que porque vamos de visita pues mira pues mira que sistema bonito vamos a entrar a verlo ostras si es que resulta que es un centro sociocultural y tiene un montón de actividades extraescolares desde instrumentos a arte a textil un montón de cosas ajedrez ostras Nicolás ajedrez si a ti te cuesta un montón el ajedrez me flipo con el ajedrez yo me quiero apuntar ahora pues vamos a preguntar es todo sobre la marcha te estoy contando real como fue te lo digo porque ha sido más reciente y pues venga si queréis apuntar ellos mismos pues a mi me gustaría tal porque no me apunto venga pues vamos a ver los precios sacamos números se puede perfecto pues venga te quieres que te apuntes si pues ya está un mes y nos quedamos por ellos nos quedamos por ellos que luego surgió que conociéramos a más familias a más amistades un montón de aventurillas más pero en principio nos quedamos por ellos no fue por mí pero lo deciden y entre todos al final es lo mismo entre todos pues venga por ellos y por el porque al final si ellos están bien ustedes están bien es bien para todos bueno y a veces si ellos están bien pero yo no estoy bien pues me aguanto porque ellos son felices y y no va a ser todo yo y él no ellos son felices estamos en un lugar a lo mejor yo ya estoy cansada o yo ya no quiero estar aquí o ya me gustaría cambiar pero ellos están con quien tiene que estar y haciendo lo que quieren hacer y al final pues ya está somos un equipo claro y como eligen los destinos el siguiente destino lo hacen entre todos propones tú y Juanal y entonces los otros dicen pues sí pues no o qué vamos a hacer allí o cómo lo hacen eso pues es un quebradero de cabeza en principio decidimos es un quebradero de cabeza muy grande muy grande y más ahora con los perros pero sí no decidimos nosotros porque nosotros decidimos sobre todo yo soy la que propongo las ideas luego se hablan entre nosotros dos y y se las proponemos a ellos pues vamos a ir a tal sitio ¿os gustaría? ¿no os gustaría? bueno pues mirad en el mapa pues vamos a ver algo a ver si os atrae algo tal no pero en principio somos nosotros los que tomamos ahí la iniciativa ellos sí que dicen Violeta por ejemplo me dice ahora me gustaría ir a París y yo digo a París digo pues has estado ¿como Violeta? Violeta dice vamos a llevarme a París no primero quería ir a Corea digo ay cariño digo Corea es que nos pilla un poquillo lejos ahora creo que no va a poder ser y me dice bueno pues llévanme a París digo pues ya se está en París ya unas cuantas veces amiga dice pues no me acuerdo porque era más pequeña y quiero ir a París ahora o sea que ella ya está proponiendo ya dice que quiere ir a París o sea que no sé igual este verano aparecemos en París no lo sé vale y esto bueno aunque me lo has contado un poco si buscáis que hay alguna actividad o clase de algo porque es específico de ese lugar en lo que tengan interés o alguna comunidad de familia o sea si esto lo buscan antes de ir a un sitio o eligen el sitio por otros motivos y luego ya allí como salió ahí en San Cristóbal de casualidad las clases y tal si ponen intención en eso o por ahora no sino que van más por el este no no me he sabido organizar si lo hubiera hecho pero ahí no me he sabido organizar bien y entonces se podría decir que nos hemos ido moviendo un poco por el tema ahora mismo pandémico hemos ido a países a lo mejor en los que yo por ejemplo ahora mismo estamos en Estados Unidos no estaban nuestros planes nunca hubiéramos venido aquí nunca a pesar de ir al Gran Cañón era una de mis grandes sueños pero era como que lo veía un inalcanzable y un un sueño que nunca iba a poder cumplir porque no lo veía alcanzable para mí la verdad y porque a nosotros también nos gusta otro estilo de países nos gustan países un poco más otras culturas no tan buscamos otro estilo de viaje y mira hemos venido aquí no estaban los planes no buscábamos nada no no hemos venido con una organización para ellos como mucho para parques naturales y cosas así pero lo que son actividades claro pero este yo lo veo un viaje diferente es en plan como si dijeras cuando un road trip que vas a hacer un recorrido y tal no como vas a un sitio y vas a hacer vidas un poco diferente en este caso de este viaje y antes como que estaba la pandemia entonces ha sido un poco no habéis podido a lo mejor poner esa intención digo yo no lo sé no no ha sido así no hemos podido cuadrar eso bien porque hemos ido un poco eligiendo los países un poco a salto de mata ya te digo no ha podido ser un poco al orden que hubiéramos buscado pero bueno como yo digo al final nos estamos dando un paseillo por el mundo y es un paseo ¿no? y un poco donde nos dejan donde nos dejan entrar que no es tan fácil no es tan fácil está siendo difícil de moverse muy difícil pero ¿por los perros o...? en principio requisitos documentos vacunas es complicado cuadrarlo todo cuando llegas al sitio nos está siendo complicado y bueno ahora con los perros o sea así un bloqueo en una buena hora ¿sabes? ahora sí que es un bloqueo de los grandes además pero bueno si ya de por sí era costoso por requisitos y demás pues hay países que te piden ya te digo te piden hasta unos hoteles específicos tienes que ir para entrar tienes que tener unas reservas en unos hoteles específicos o cuarentenas o cuando una vez que entras al país para mí está siendo complicado porque bueno no sé si lo hemos hablado alguna vez el ministerio te dice una cosa el país te dice otra la compañía de vuelo te dice otra la página de la embajada es un lío y claro y a veces cuadrar todo eso nos ha a veces nos ha saturado bastante sí bueno estamos en una época todavía con más con más retos mira yo no sé si esto ustedes lo han hecho ustedes han han hecho alguna vez intercambio de estos de alojamiento por trabajo en familia no 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 hemos llegado a hacerlo porque tampoco me ha cuadrado tampoco me ha encuadrado bien sí he mirado muchas veces lo del tema de casas de mirar cómo cuidar animales pero como somos familia tampoco me ha cuadrado nunca ya vale esto viene un poco con lo que hablamos antes de la planificación pero a lo mejor más en la intendencia diaria del día a día si toman parte toman parte todos los miembros de la familia si a lo mejor tienen alguna tarea distribuida o te encargas todo tú en plan de buscar alojamiento hacer un presupuesto y repasar que sabes que se va cumpliendo la compra si ellos se encargan de alguna cosita la familia o no no en principio hombre ese tipo de cosas normalmente las hacemos mi marido y yo y no Nicolás ayuda más lo que es a lo mejor en las tareas de en las tareas diarias pero a la hora por ejemplo de planificar presupuestos y demás no no tanto y casi que lo prefiero que no porque se agobian mucho se agobian porque enseguida cuánto dinero nos queda cuánto dinero hemos gastado cuánto dinero tenemos en cuánto se nos ha habido en cuánto entonces claro claro si lo saben por eso lo saben nos oyen hablar se habla pero claro hay temas económicos bueno que ellos saben que nos escuchan que preguntan mucho pero claro hay temas que como la búsqueda de alojamientos y demás y todo eso lo hago yo porque es una responsabilidad demasiado grande claro bueno no es que lo hagan ellos solos sin nadie pero yo que sé no sé por saber no son temas a ver si saben todo y se habla todo pero no hay temas que lo llevamos nosotros yo lo prefiero lo prefiero ellos a lo mejor ayudan más en lo que son en las tareas del día a día en todo ese tipo de cosas pero otras no lo llevamos nosotros dos y y bastante ya les tocará cuando quieran hacer algo con no pero son muy conscientes son muy conscientes porque claro piensa que son 24 horas juntos todos los días entonces ellos me ven a mí mucho trastear ¿qué hacen? o yo les digo no dejarme un rato ahora necesito tranquilidad porque necesito buscar necesito encontrar algo dejarme pensar y ellos lo saben ¿qué es lo que estoy haciendo? saben que estoy buscando para el siguiente destino saben que estoy preparando la siguiente ruta saben que sí claro aquí no es que no hay aquí no hay nada perfecto al contrario somos súper imperfectos pero no hay una organización un sistema un método nada 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 al contrario hay un arco iris de historias o sea eso no existe yo creo que a veces desde fuera de fuera se ve diferente porque como que casi que se veía el resultado pero todo lo anterior ¿sabes? porque a nosotros nos pasa igual es como ¿cómo puedes esto? ¿cómo puedes esto? y yo digo ay si tú supieras ¿sabes? sí un arco iris y debajo está todo mezclado así es un arco iris mezclado con cada franjita cada curvita del arco iris va cada una por un lado son todos colorines luego se ve en la perfección ¿no? luego ves así pero no detrás pues imagínate todo lo que hay un caos una pregunta así que tiene que ver con la etapa de la adolescencia que son las horas de sueño o sea ¿qué tal los madrugones? o sea si tienen que madrugar para hacer algo y tal en viaje ¿cómo lo llevan ellos? mal pero lo han llevado mal toda la vida o sea bueno pero eso viene de serie es mal mal si hay que hacerlo se tiene que hacer y se acabó o sea aquí no hay más pero mal lo llevamos muy mal pero ya te digo que no ahora en el viaje sino esto es una cuestión ya de por vida que es así de la familia sí pero somos los cuatro igual a mí me encanta madrugar y pero y admiro a la gente como tú que madrugáis así con esa energía y esa vitalidad me encanta madrugar pero me cuesta mucho y cuando me levanto voy arrastrándome así y mi marido le pasa un poco mal o sea que hemos salido todos igual todos dormilones aquí en esta familia siempre decimos ustedes son todos unos ligrones ¿sabes? porque todos son dormilones menos yo y bueno Greta cuando se despierta se duerme menos también pero también se despierta muy sobada ¿sabes? yo es como que se me activa el cerebro mucho antes que el resto del cuerpo ¿sabes? qué fuerte qué envidia qué envidia ojalá me pasara a mí eso yo no puedo luego llega la noche por la noche me muero desde que tengo hijos no porque como que se te activa algo y estoy más despierta puedo estar más despierta pero pero eso bueno que eso va con cada uno pero en la adolescencia se dice que es una etapa en plan más que necesitan dormir más y luego por la noche se quedan desde sí lo de quedarse con la noche sí sí que les está pasando porque a ver también va por rachas no es siempre ni nunca es va por rachas va por no sé por qué sí será por la adolescencia va por rachas y además a mí me molesta me pongo enferma no lo puedo soportar pero lo del sueño uy espera que me están la poli seguro la poli o el de seguridad de donde estamos durmiendo sí es de seguridad es de seguridad espera un momento espera que estás hablando muy alto que va Juan vamos a tener que dejar la charla a medias pero a lo mejor no si o qué si quieres ponlo en silencio que lo puedes silenciar el micro si quieres que se te oiga dame dos segundos bye que se tienen que ir bueno pues estas son cosas que pasan a veces también cuando estás y estás aquí sí bueno preguntando aquí ahora vamos a las partes de la educación bueno esto es otra historia lo de viajar así esto es otra historia lo del dormir ¿sabes? es una historia increíble muchos Estados Unidos muchos Estados Unidos pero tiene sus cosas también nada que donde estamos lo que pasa es que donde estamos nos hemos parado a dormir aquí pues es muy a menudo pararte en los centros comerciales en los parking a dormir pero hay algunos depende de la ciudad que estés o en la cercanía del centro no te dejan estar ha dicho que el otro día no te dejan dormir entonces claro no te dejan dormir entonces claro han venido nos han tocado la puerta ya nos ha pasado de una vez oye que no podéis quedaros a dormir es normal es un recinto privado y aquí hay muchísima gente indigente si permitieran y con autocaravanas indigentes si quisieran si permitieran dormir pues esto se convertiría en imagínatelo entonces claro bueno pues nada no pasa nada ya está esto es otra historia ¿te vas hablando o tienes que irte? sí no ¿qué te han dicho Juana? no que no nada en un rato cerrarán pues nada nos vamos y ya está no seguimos hablando y ahora nos vamos y ya está ya nos han avisado ya lo sabemos ya les hemos dicho que nos vamos pues ya está dime vale ahora me estreso a ver si me va a dar tiempo de hablar todo lo que quiero hablar contigo dime 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 a ver bueno entonces ya estábamos hablando del sueño entonces vamos a pasar te iba a preguntar justo ahora que cómo abordáis ahora la educación pues 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 espérate que me espera que me concentre que después de esto van a entrar hasta los calores ay esto es verdad lo de la autocaravana de verdad que es mi sueño de la vida pero es que cuando no controlas el país o no controlas la buscar un sitio para dormir es bastante complicado y más en este país y en esta en esta ciudad bueno lo de la educación ahora mismo bueno somos como decirlo puros world schoolers porque el método es puro world schooler es que no hay otra no hay otra no estamos entonces lo que están haciendo es unschooling dentro del world schooling no están no tienen tienen horas de cole programadas cosas así es correcto no 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 hacemos nada llevamos nosotros nuestro propio sistema nuestro propio método y que ni es perfecto ¿qué método es? ¿cómo lo hace? ¿qué método usa? es a ver nosotros entonces ¿cómo cómo es el enfoque que ustedes le dan? bien mira nosotros cuando cuando lo escolarizamos a los chicos yo cogí el programa de del ministerio ¿no? de educación y a principio dije bueno pues había cosas que me gustaban otras que no me gustaban porque bueno ningún método es perfecto pero todo a mí ninguno me gusta ni espérate que me centre que todavía estoy pendiente de la de la de seguridad de la calle el caso es que bueno cogí un poquito de todo y cogí la programación del ministerio de educación y le eché un vistazo y vi qué cosas para mí eran importantes que ellos fueron aprendiendo y y aparte yo cargué llevábamos una maleta que la única maleta que llevamos la cargué con herramientas que yo creía que serían importantes ¿no? eh llevaba un poquito de todo llevaba un poco un poco de todo al principio miraba mucho un poquito de todo desde música filosofía no bueno eso era todo ese tipo de cosas eran sobre la marcha y lo que íbamos consiguiendo o si encontrábamos un museo o si encontrábamos ahí podíamos tener por ejemplo un microscopio o centros ¿no? en los que podías ir interactuar entonces yo llevaba un poco un poco de todo llevaba idiomas llevaba un poco de filosofía llevaba libros ¿no? libros de temario libros que yo creía interesantes pero cuando tengo una sobrina que son franceses van a un liceo y mi sobrina me dio libros de francés pues ahí ahí podíamos encontrar gramática podíamos encontrar el idioma un poquito de todo llevábamos todo para estuches con muchos colores pintura para que desarrollaran eh todo lo que fuera geometría mucho de matemáticas a ver ¿qué más? instrumentos musicales llevábamos el ukelel después sobre el camino comprábamos el ukelele ¿qué más llevaba? la auténtica maleta de cole llevaba o sea la llevan todavía ¿quedó atrás? sí llevaba una maleta con un poco de todo llevaba hasta costura y de hecho sigo llevando hasta costura para que cosieran eh distintas actividades llevaba cosas que para mí eran importantes que hicieran y era el arrancar y luego sobre la marcha pues ya iríamos viendo lo que íbamos haciendo llegaban a un sitio que querían pintar pintaban que querían coleccionar piedras del río coleccionaban piedras que poco a poco esos libros han ido cambiando eh miraba también muchas páginas de bueno perfiles de Instagram también me gustaba mucho mirar de de gente de padres que enseñaban a los hijos y me quedaba con ideas y un poco iba así ¿no? y poco a poco eh esa maleta ha ido se ha ido renovando constantemente han ido saliendo libros y entrando otros materiales eh a Nicolás por ejemplo le gusta mucho el mira lo tiene aquí el cubo de Rubik ah pues esto viene con nosotros a donde vayamos siempre viene con nosotros eh que si vamos a un país no sé una biblioteca entramos en una biblioteca compramos libros mmm puzzles de estos de de ingenio los sudokus no sé muchas cosas pero eh por ejemplo Youtube también hemos tirado muchísimo de Youtube de vídeos de Youtube pues cosas para explicar historias del país en el que estamos en Youtube puedes aprender lo que te dé la vida si con el móvil el móvil teníamos que haber dejado la teníamos que haber dejado la maleta vacía y llevar solamente el móvil ¿no? bueno cada uno tiene un ordenador cada uno tiene un ordenador donde ellos trabajan eh nos gusta que hagan presentaciones powerpoint que mecanografía a ver te voy diciendo cosas así una pregunta si hacen una presentación eso es por ejemplo de algún tema en el que uno está interesado investiga entonces les prepara una presentación y la hacen ahí en familia la presentación la hacen ellos cada uno hace su presentación tocamos un tema pero que se las hace a ustedes luego lo exponen a la familia me encanta sí ellos sí claro porque a veces los libros por ejemplo que se hayan preparado y les hayan presentado ¿cuál hicimos? el último un poco el point decimos un poco mira por ejemplo Gandhi hicieron el último fue el tema del magnetismo yo les dije vale magnetismo tenéis que hacerme un poco yo no les doy pista porque yo no si yo les doy pista no tiene gracia ellos tienen que saber buscar los recursos como quieran me da igual que donde lo busquen lógicamente vais a Google pero tengo una mini enciclopedia también que llevo siempre encima una enciclopedia así chiquitita tienen los libros sí además pesa un montón es muy chiquitita y pesa la condena un montón son un montón de libros y los tienen a modo de lectura de diversión ¿no? cogerlos yo siempre les digo mira a mí me da igual yo quiero una presentación de lo que sea buscaros la vida yo no es que si yo les doy el cómo hacerlo ya no tiene la gracia yo quiero que ellos sepan por ellos mismos buscar la información además cada uno me hace un powerpoint completamente distinto con unas informaciones completamente distintas y que a Violeta le gusta mucho me cae una imagen un color ahora una purpurina ahora un no sé cuánto Nicolás es más sencillo una página una página otra página y la composición pues cada uno tiene su estilo ¿no? lo mismo de sitio espera Juana y bueno ya está no sé los temas que a ellos les interese son los que le digo vale pues los trabajamos a hacerme una presentación y luego yo les corrijo un poco ¿no? un poco la cronología la verdad es que ahora no me viene uno a la cabeza pero han hecho montones de presentaciones no sé a mí me gusta me parece divertido aprenden a copiar pegar a trabajar la informática a utilizar el teclado cómo moverse un ordenador Nicolás por ejemplo ahora me dice me está dando pista le ha dado por la programación y pues se pasan las horas buscando información de programación y bueno sobre todo de música siempre pero no sé no tengo un método no te puedo decir no está bien o sea quiero decir lo has contado súper bien has hecho tu repaso o sea siguen viajando con una maleta la llamo de cole ¿vale? pero con con cosas ya las has descrito el tema este de hacer las presentaciones me parece súper interesante yo creo que cuando uno más aprende es cuando tiene que preparar algo preparar algo para explicarlo a los demás ¿sabes? soy la reina de las presentaciones me ha encantado esto ¿sabes qué me has contado? y entre la música creo que también me suena de ver que Violeta estuvo yendo a clases de dibujo ¿fue? sí Violeta hacía clases de ¿cómo se llama? anime le gusta mucho dibujar anime y hacía anime y pinturas y tipo de bodegones y paisajes hacía los dos los dos estilos el tiempo que estuvo allí sí y y bueno un poco ya te digo no tengo un método ni todos los días tengo una hora ni todos los días tenemos un número de horas va surgiendo de que me están hablando aquí tuvimos un profesor conocimos un chico que era profesor de francés él es marroquí y intercambiamos por ejemplo pues Nicolás y Violeta tenían clases particulares de francés y yo intercambiaba el español con el francés pues pues ahí tenían sus clases de francés de idioma ¿no? y aparte las clases de francés eran en inglés entonces estaban muy bien porque bueno pues ahí ya estaban ya estaban trabajando algo ¿no? ya estaban trabajando el idioma el inglés el francés y el y el el trato ¿no? la conversación no sé ya te digo que no tengo un método no tengo un método tal cual sobre todo me importa mucho que donde vayamos que aprendan de de donde estemos entonces eso siempre les digo a ver quiero información de este sitio aquí han habido unos momentos unos puntos claves históricos muy importantes en este país o en esta ciudad necesito que lo sepáis porque me parece cultura general y creo que es muy importante saberlo porque además vamos a vivir con estas personas un tiempo pues ya está se tienen que buscar la vida y ellos responden en plan vale si lo hacemos y tienen ganas o pueden decirte déjame no quiero no 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 me interesa no no les interesa mucho siempre sí mucho es cierto que les cuesta ponerse muchas veces les cuesta como a todo crío la barrera pero no 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 jamás me han dicho no no porque saben que es súper importante para eso están muy motivados no no saben que es importante en contexto en el sitio y entonces puede que te traes entonces tienes aquí la torre esta pues a lo mejor sí que te motiva más conocer su historia no que exista en el otro lado del mundo exacto sí no claro es que ellos saben que estamos viajando para aprender y para conocer y para llevarnos mucho dentro no estamos haciendo un viaje de turista y me voy a mi casa y qué bonito lo que he visto no al sitio al que vamos está muy bien conocer el turismo y todo lo que hay por supuesto que sí nosotros los primeros pero por qué estamos aquí por qué por qué hemos venido para ver sí esto es muy bonito pero qué hay detrás por qué está esto aquí por qué se hizo si no no tendría sentido un poco el viaje ¿no? para qué los desescolarizan ¿no? o sea yo no quiero analfabetos quiero claro pues quiero que sepan cada uno a su manera pero quiero que sepan leer que sepan escribir que sepan la cultura donde estamos no quiero que sean niños que solo viajan he estado en este país y he estado en el otro a mí lo que me interesa es que conozcan la la idiosincrasia de ese país ¿no? que sepan un poco más bueno tu método para mí que yo veo es la vida que al final es el unschooling y es exprimir la vida y lo que tienes alrededor y sacar los contenidos de ahí mismo entonces bueno ya tú me has respondido un montón de preguntas porque no organizáis el día las rutinas pues eso cómo va surgiendo al principio depende los primeros meses o dependiendo el país o depende el ritmo o la velocidad que llevemos la rutina está más marcada ¿no? pero claro cuando te mueves así como estamos ahora aquí en California es muy difícil marcar una rutina aquí por ejemplo las rutinas te podría decir que es por la tarde cuando trabajamos nos sentamos por la tarde a media tarde echamos no sé unas tres horas aproximadamente depende el día nos sentamos y ahí trabajamos ¿no? sacamos tiempo Nicolás por ejemplo ahora está con la matemática me ha dicho no yo quiero hacer matemática digo bueno pues estos días atrás porque no hemos estado haciendo mucha gramática castellana e inglesa ¿no? y él me decía no me apetece quiero hacer matemática digo vale pues ponte ¿no? pero ahora lo hacemos por las tardes otras veces pues nos levantamos por la mañana y se hace por la mañana antes de salir se hace por la mañana depende un poco el depende de donde estemos ya te digo la velocidad o el el ritmo del viaje estos ratos o sea los tienes que que decir tú venga vamos a hacer la hora o ya está como dentro de la dinámica de todos el saber que ahora es el rato que tenemos y cojo y me pongo porque bueno depende normalmente soy yo la que bueno mi marido ¿no? pero algunas veces cuando nosotros nos hemos relajado estábamos cansados hemos estado en un sitio en el que estábamos agotados enseguida sobre todo Nicolás a Violeta le cuesta un poco más de proponerlo pero Nicolás enseguida oye llevamos no sé cuántos días y no hemos hecho nada oye vamos a ponernos ¿no? si él es súper implicado siempre o si yo veo que pasa el tiempo y que no nos estamos poniendo por falta de tiempo por la velocidad o el ritmo o porque estamos agotados yo siempre le digo va Nicolás cógete tu mini enciclopedia o sea que tenemos una estupenda y el que te apetezca me da igual ya sea historia que minerales que yo que sé o astronomía él se coge en teoría que le apetece y bueno pues se lo va leyendo y al menos hace algo sí al final hay un tema que parece que lo tenemos olvidado porque como la educación tiene tanto peso y al final parece que es algo que es difícil aprender que cuesta aprender ¿no? entonces se nos olvida realmente que dentro de las necesidades de las personas ahí también está la necesidad intelectual ¿sabes? hay una necesidad emocional y una intelectual y entonces en los chicos como los tuyos pues a lo mejor dice oye que pues que a lo mejor tienes ganas de ponerte a hacer matemáticas ¿no? después de una semana porque estás tienes eso ahí activo en la cabeza a nosotros una cosa cuando empezó el viaje siempre se ha dicho basta que no tengas una cosa para que la quieras ¿no? y cuando se dejó el colegio ¿no? y ya empezábamos el viaje y tal y la vida cambió a nosotros nos sorprendió mucho muchísimo Nicolás era o sea se comían los libros se comía loco por aprender loco por saber loco por sentarse con una libreta o lo que fuera con un libro o en cualquier sitio con un paisaje que le explicáramos loco 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 y nosotros estábamos asombrados y decíamos ostras o sea ¿qué niño quiere aprender de esta manera? o sea para nosotros no era normal tampoco decir qué guay que todo lo que quiere hacer lo está haciendo súper motivado o sea toda la ilusión motivación y explícame más y decía venga y explícame más explícame más y cada vez que vamos a algún sitio surge cualquier conversación a ver pero explícamelo explícamelo quiere saber todo el rato quiere saber y yo yo súper contenta orgullosa no por lo mucho que sepa porque no sabe más que otro niño simplemente por la ilusión y por la motivación que tiene de querer aprender y querer saber que no es lo normal para mí no es lo normal cualquier niño de estas edades o no les apetece o la mayoría no digo todos lo que quieren es por diversión jugar ¿no? claro porque ya tienen muchas horas en las que te están diciendo lo que tienes que meterte en la cabeza claro no yo creo que y aburrido están los pobres aborrecidos de tantas horas lo que están es aborrecidos de al final se convierte en una pesadilla yo es que para mí el método tradicional una de las cosas que tiene que no me gusta es eso que son demasiadas horas para mí son demasiadas horas y al final cuando pues esto mis hijos por ejemplo que no tienen tantas horas pues las horas que están están súper motivados y se aprovecha más porque al final están haciendo lo que quieren les interesa y eso se va a anclar directamente ¿sabes? les interesa mucho 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 hay cosas que hay afinaturas que se les dan mejor que otras lógicamente pero saben que les da igual que lo tienen que hacer y lo hacen y están bien y lo hacen porque saben que hay que hacerlo y que quieren hacerlo lo importante es que quieren hacerlo qué guay no sé yo cómo serán mis hijos porque eso de hay que hacerlo ese concepto no lo han vivido tanto ¿sabes? son pequeños son pequeños ya pues bueno vamos a seguir yo creo que hemos abarcado bastante bien el tema de la educación y aquí viene un tema que todas las preguntas que me llegaron bueno ya las apunte aquí a ver ¿qué tal conectan con otros adolescentes? si les resulta fácil si tienen algún método dinámica o juego para facilitar las conexiones o mira yo como madre ahora de adolescentes ya más mayores me refiero y después del viaje yo le diría a todo el mundo que eso es la parte que menos se tienen que preocupar por favor o sea si hay algún miedo si el de la educación puede ser vale lo puedo entender pero el otro es que eso no hace falta es que es natural es espontáneo es que es orgánico es que es la vida es que no hace falta ni método ni nada de nada o sea es que los niños se hacen amigos enseguida bueno igual que los adultos son las relaciones sociales con los niños que viajan se saben relacionar ellos nunca han tenido ningún problema en tener una amistad el otro día por ejemplo Nicolás ¿dónde estaba? ¿dónde fue? ah sí tenía un frisbee ¿sabes? un frisbee es esto el mira ¿sabes lo que es un frisbee ¿no? espera te voy a enseñar que lo tengo aquí en la mesa por aquí tengo uno ¿un frisbee es esto? sí, sí es lo que no lanzan ¿no? en la playa pero aquí tengo uno por aquí y decía nos lleva fritos a todos jugar conmigo jugar conmigo jugar conmigo y yo digo que estamos ya todos del frisbee hasta el gorro y jugar conmigo al frisbee y al final pasaba estábamos en la playa y vimos un niño de su edad y le dijimos mira Nicolás ahí tienes un niño de tu edad corre ves a preguntarle que juegue contigo al frisbee y ni corto ni perezoso y yo le digo oye ¿quieres jugar conmigo al frisbee? en este caso el niño le dijo que no pero él por ejemplo no tuvo ninguna vergüenza de acercarse él se acerca y Violeta igual o sea se acercan hablan ahora en San Cristóbal de las Casas por ejemplo cuando íbamos a visitar que estábamos con Marta ¿no? de Los Mundo habían unos chicos de las edades bueno más mayores que Nicolás y pues han estado relacionándose súper bien y se veían casi a diario porque o subíamos nosotros al camping donde estaban ellos o quedábamos con la familia en la ciudad y se han estado viendo casi todos los días súper bien y donde hemos ido nunca ha habido ningún problema se relacionan súper bien que a lo mejor es por el viaje y que son niños que se abren más o desarrollan las habilidades sociales de otra manera que yo creo que es así pero que no hay ningún problema que se relacionan que hay niños a ver si te vienes a Los Ángeles como estoy ahora sinceramente no no porque es una ciudad muy grande y nosotros sí que estamos haciendo aquí un road trip no estamos parados entonces claro estás en movimiento es mucho más difícil y bueno hay viajes que son para una cosa y otros que son para otra y eso también lo veo así y luego aquí por ejemplo como es un viaje así con más velocidad luego aquí ya hay colegio si nosotros salimos por la mañana lógicamente la mayoría de los chavales ya están en los centros ¿no? entonces claro es más difícil quedarte encontrarlos y como no estamos parados pues es difícil porque dices bueno va pues en el tiempo libre por las tardes puedo quedar con ellos o puedo ir me voy a un skate y seguro que los encuentro no es el caso aquí no podemos hacerlo es muy difícil o sea aquí es difícil pero en otros casos cuando hemos estado parados ningún problema en San Cristóbal de las Casas Violeta tenía sus en cada clase en la que iba tenía sus amistades cuando iba en música en la academia de música otras amistades distintas cuando estuvimos en Tanzania que también nos paramos mucho tiempo allí porque ellos hicieron unos amigos y como tenían amigos allí que nos quedamos muy fácil y eso no es problema los niños conectan muy bien bueno los niños los preadolescentes los adolescentes me refiero que es muy fácil es muy fácil eso no hay problema porque yo me pregunto a veces por qué la gente se por qué se preguntan eso también por ejemplo ahora aquí que hay muchos adolescentes también depende del carácter que tengan al principio sí que les cuesta empezar a hablar sí porque aquí ha pasado con algunos porque a lo mejor están todos van a comer porque tienen muchas actividades que son para ellos solos se van y a lo mejor que al principio pues están como más para adentro ¿sabes? y les cuesta entonces sí que tienen algunas cosas o propuestas para que tengan como que hablar entre ellos y tal bueno al principio puede ser un poco más costoso pero mira yo por ejemplo también eso siempre lo he trabajado mucho yo con ellos desde pequeños siempre les trabajaba mucho pues es un poco de frases ¿no? frases hechas de pues mira cuando vayas ahora no pero cuando eran más pequeños sí que les daba pistas les daba pequeñas ayudas ¿no? herramientas que ellos tuvieran herramientas para cómo romper el hielo que así a lo mejor las primeras horas los primeros días puede costar pero bueno si tú les ayudas a conectar un poco con algunas frases hechas sencillas para arrancarse a ver hablo de niños que no sean tímidos que no sean muy introvertidos con estos ya los pobres no quiero yo tampoco porque les costará más claro pobrecillos pero así con chavales así más normales así con un carácter un poco más alto no pero un paso más allá porque esta pregunta siempre viene y es vale ¿cómo ofrecerles contactos directos con otros adolescentes? dice donde puedan crear conexiones duraderas y significativas a lo largo del viaje todas cada vez que han hecho una si esta pregunta la has ido diciendo me tengo que concentrar así donde hemos ido las conexiones siguen estando siguen tenemos tenemos trato precisamente porque han sido significativas y duraderas entonces eso ya va a ser yo espero que sea de por vida a ver yo ayudo porque tienen 14 y 11 que ya son mayores pero todavía no son maduros suficientes pero su padre y yo ayudamos ya has hablado has saludado has contestado al mensaje que te dijeron claro a ver los padres no somos un poco la guía del arbolito lógicamente todavía porque estemos viajando y a lo mejor si que tengan un desarrollo más maduro en algunos campos no quiere decir que todavía sean niños como para independizarse y saber todo no son preadolescentes adolescentes en camino van pero los padres tenemos que estar siempre ahí apoyando y ya te digo duraderos sí pero los padres ayudamos mucho si no fuera por nosotros a lo mejor nos hubieran pasado los teléfonos bueno a Violeta sí a Violeta no se le escapa a Violeta no se le escapan los teléfonos y compartir teléfonos para luego estar en conversaciones con el whatsapp eso ahí no voy a tener yo problema en que se le escape pero hasta ahora todos están siendo los significativos están siendo duraderos claro esto está bien hablarlo y mencionarlo en experiencias propias porque normalmente es un miedo que la gente tiene porque solo ha conocido una manera de relacionarse con la gente que es en el mismo sitio durante las mismas horas durante muchos años entonces cualquier cosa que sea diferente a eso dices pero como es no puede ser porque si no lo ves todos los días cada semana claro claro que puede ser pero como no tienes referencia por eso está bien verlo y y contar pues mira y además te voy a decir que están conociendo niños de sus edades en los que espero y deseo y seguro que va a ser van a tener contacto de por vida y a mí eso me alegra muchísimo porque están conociendo niños de un montón de nacionalidades en un montón de países que estoy segura de que van a seguir las relaciones o sea fíjate si son significativas o sea van a ser sus amistades para siempre es un espacio a los míos que no son tan grandes ¿sabes? y ya y saben a fulanito que lo conocimos en México y de vez en cuando pues manda un audio una foto un lo que sea ¿sabes? que es hasta ahí y luego nos volvemos a ver en otro sitio o sea simplemente es otro formato no y no es ni mejor ni peor es diferente y vale ¿sabes? yo a lo mejor no era una viajera pero sí si es verdad que cada verano pues iba a la península o iba no sé dónde y ahí hacías amigos pero luego seguías conectado o te escribías cartas o los volvías a ver en otra ocasión ¿sabes? así que bueno simplemente es otra manera que es posible y que puede dar miedo como hablábamos al principio de la conversación de los miedos que bueno que hay que conquistar ese espacio y solo se puede hacer caminándolo ¿no? totalmente sí bueno ya me quedan solo dos preguntas para acabar ¿vale? ¿quieren ahora ellos quieren seguir viajando? ¿Nicolás y Violeta quieren seguir? Violeta no tanto Violeta no tanto Nicolás sí Nicolás él dice que continúa nosotros ya te digo proponemos cambios y él muchas veces dice ¿pero se acabaría el viaje? o por ejemplo mi marido por ejemplo lleva un tiempo que está cansado con el tema de la búsqueda de los hoteles el tal todo eso cansa ¿no? y él dice me apetece descansar un poco tal y Nicolás enseguida dice no, no, no pero yo no quiero dejar de viajar o sea pero vamos a parar yo no quiero parar y Violeta sí le apetece más ella sí ella siempre para unos meses o un año y luego volver a partir no sé yo creo que los míos son parecidos igual ¿sabes? porque Greta siempre dice cuando tengamos una casa y siempre se puede describirte cómo va a ser esa casa y a Roberto no le parece mejor ¿sabes? le parece todo bien pero a la vez Greta quiere viajar entonces siempre le digo claro pero entonces no podríamos lo otro y dice bueno pero bueno y ya se pone a inventar pues ya está pues igual que Nicolás y Violeta me los han descrito un poco a los dos igual bueno y bueno plan perspectiva para el futuro cercano medio a nivel un poco de todo en plan de lo que piden ellos lo que van a hacer o cómo esperan no sé si tienen alguna idea de sí seguramente para este verano estaremos ya instalados otra vez la idea por ahora es volver a a Inglaterra y y ver allí que nos depara el futuro con ellos sobre todo por ellos y y igual nos paramos un tiempo para volver a arrancar más fuerte eh que yo no quiero que yo quiero seguir la vida yo quiero seguir así este ritmo ¿no? pero bueno hay algunas cosas que ya más temas personales y demás ¿no? que que nos obligan un poco a a ir frenando y y sí para unos meses seguramente para este verano ya estaremos y ellos van a volver a al cole allí en Inglaterra claro nos interesa que vuelvan al cole por el tema del inglés porque tienen un inglés pero vale no es un inglés vamos a decir al 100% yo voy a decir que están al 80 70 80 entonces si nos gustaría que retomaran un poco lo que es el tema de reforzar el inglés y para eso pues claro hay que escolarizarlos para si queremos que sigan con con este idioma y machacarlo un poco más hay que volver a escolarizarlos ¿no es su partenaria? ¿eh? ¿ellos quieren volver al cole allí? eh sí a ver pero ella es el instituto ¿no? claro yo ya iría al instituto al high school oh bueno sí suena muy violeta como siempre ella es muy melancólica y ella sí pero no ¿sabes? ella un poco es ay mis amigas de España tal no sé qué y yo digo tus amigas de España están en España tú no te preocupes ellas están ahí para siempre no te tienes que preocupar por ellas y Nicolás sí Nicolás encantado de de volver al sistema si hay que volver a él le gusta el sistema inglés guay bueno pues yo creo que he tocado todas las preguntas que tenía no sé si quieres decir tú las típicas algo así final para los padres y las madres con niños en edad preadolescente y adolescente es tu momento Estela mejor no no me voy a tomar el momento porque yo me enrollo mucho me pongo a hablar y me tiro aquí dos horas y estoy aquí sudando ya esperando que venga el vigilante de seguridad a que nosotros a ver la que no sé dónde me voy a dormir ahora a las 11 de la noche ahora a las 12 serán ya casi pero bueno no yo animo a todo el mundo nos escribe mucha gente por Instagram que qué guay de viajar con niños con estas edades y a mí la verdad es que me encanta porque que somos así un poco de inspiración para gente que quiere viajar y hacer lo mismo que bueno yo siempre he dicho a todo el mundo cualquier cosa que yo me he propuesto no en el viaje sino en cualquier cosa si yo lo he conseguido y yo lo he hecho ¿por qué no cualquier persona? ¿sabes? porque yo se me he dicho yo ni soy mejor ni soy especial ni soy nada nada que salga de los estándares con lo cual si yo lo hago y puedo ¿por qué no cualquier otro? ni soy rica ni me ha tocado la lotería ni tengo dos hijos mayores los he desescolarizado mis trabajos están tampoco los tengo entonces y nos hemos embarcado en otros trabajos que nada tenían que ver con nosotros con nuestro mundo con que si nosotros lo hemos hecho sin ser especiales y sin tener ese dinero de millonarios ¿por qué no puede hacerlo cualquiera? también digo que que él se lo proponga que tenga las ganas ¿no? o sea que la gente que se lance que vaya con motivado muy importante la motivación eso también es verdad y que tampoco tiene que ser un viaje indefinido quiero decir que simplemente salir de viaje con con los chicos y las chicas que eso al final ¿sabes? refuerza también los lazos de la familia conectar entre con ellos escucharlos saber qué les gusta qué quieren ¿no? que no tampoco tiene que ser que ahora todos tengamos que hacer este viaje sino que yo siempre digo a cada uno lo que le guste al que le guste viajar como a mí pues a viajar al que le guste yo siempre digo que cada uno lo que le guste pero que esté motivado que si está motivado y tiene ganas y es que va a poder con todo porque yo lo tengo claro o sea casi todas las cosas en mi vida que yo he podido ir consiguiendo creo que así por motivación pero soy una tonta motivada ¿no? porque es que me mueve mucho la motivación y me he dado cuenta al cabo de estos años de mi vida que aunque todavía me queda mucho ¿no? que la motivación pues mueve mueve montañas ¿no? y la ilusión la motivación y la ilusión y que el que tenga la ilusión es lo que tú dices vale pues no un viaje indefinido pues yo soy un poco más histérica y un poco más loca yo por mí sería indefinido de por siempre yo de verdad que yo no vuelvo porque yo es así no sé cada uno con su gen ¿no? y bueno pero es eso tienes dos hijos de estas edades y un año dos años medio año que sí que se puede que sí que se puede que se puede hacer y con el tema de la escolarización que yo creo que es el miedo más grande para las familias se puede se puede hacer y porque para mí porque la filosofía de estudios es otra pero para el que sea de método escolar tradicional un parente sigue y ya está luego sigue que sigan y ya está no pasa nada si no va a pasar un segundo Nicolás que no pasa nada porque no vayan al colegio seis meses no va a pasar nada yo sé que la ley dice que hay que estar y que demás y que está muy bien porque además en España tenemos un sistema muy bueno que es un derecho fundamental del niño ¿no? que te dan pues igual que la sanidad ¿no? tienes el derecho de la escolarización que está genial que está genial por eso no va a pasar nada ¿no? que el que se quiera ir seis meses no va a pasar nada porque pierda seis meses de colegio y puede volver y los gana en otra cosa los va a ganar en otra cosa ¿no? claro el niño es más pequeño ¿no? pero a lo mejor los padres se pueden sentir responsables ¿no? de decir Dios me estoy cargando el futuro de mis hijos no no te lo estás cargando al contrario lo estás reforzando o sea estás empujando a tu hijo todavía a un mejor futuro a veces el miedo de desescolarizar es el miedo a que me estoy cargando el futuro de mi hijo y para mí es todo lo contrario yo estoy reforzando el futuro de mis hijos para mí es que les estoy dando un plus para ese futuro y si yo quiero a mis hijos yo no quiero a mis hijos ni menos ni más que nadie pero yo quiero que mis hijos tengan ese futuro que todos los padres queremos para mí es una de las maneras para mí que no digo que para todo el mundo para mí es el viaje es una vida en movimiento es viajando y conociendo otras cosas que tengan la mente más abierta y que puedan bueno ya visto te lo he dicho no me voy a poner a hablar que si me pongo a hablar me enrollo mucho muy bien te queríamos escuchar te queríamos escuchar bueno te voy a agradecer todo este rato con nocturnidad para ti y con madrugón para mí y nada por por esta charlita tan agradable yo creo que ha aportado mucho y gracias también a a Violeta Nico y Juana por sostener ese momento ahí ya estará esperando está nerviosa sí él ya está sentado en el ya está sentado y preparado con las llaves ya para arrancar y a ver qué nos depara la noche bueno les deseo que encuentren un sitio tranquilo y que puedan dormir bien seguro 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 lo vamos a encontrar y bueno yo gracias a ti Carla gracias por querer escucharme y y esto lo haces no sé para otras familias poder ayudar a otras familias que puedan hacer esto yo te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad de ayudar de esta manera claro y espero verte a lo mejor en Inglaterra el curso que viene a ver yo creo que sí yo creo que no vamos a ver yo creo que sí no lo tenemos definido todavía bien pero si están ahí algo tendremos que hacer si al final vamos para ese lado no veremos aquello no es tan grande unas horas para arriba para abajo seguro que nos cruzamos pues nada muchos besitos para todo y seguimos en contacto muchas gracias y a todos los que se han pasado por aquí también adiós adiós